Ok, Hurtado campeón en Ecuador, te cuento El Churta ingresó al 81 contra Independiente del Valle, Liga de Quito final y pateó el penalti y marcó el gol Churta gol, campeón en Ecuador de nuevo Y bueno, Liga de Quito campeón con Hurtado y Pablo Guerrero, de loco ¿Se acuerdan del Churta en Boca? Boca perdió la final de Libertadores, miralo, atrás está salvo Prefirieron a Cavani, pero bueno, a veces en la vida hay que dar un paso atrás para volver a surgir Y bueno, el Churta lo logó en Ecuador, campeón otra vez, modo Gaster ¿Ustedes qué opinan? ¿Se ve que hará en Ecuador? Digo que sí, un añito más, romperla y volver a un grande, comenta